El futuro este de Islas Marías, tiene desplazamiento hacia el norte, a 13 kilómetros por hora. Es probable que llegando a Islas Marías, empiece su desplazamiento al noreste, amenazando las costas del sur de Sinaloa, a la altura de Descuinapa. Bueno, está en su trayectoria, ya que Teacapán está en la playa del municipio de Descuinapa. Pues mira, David, ya estábamos esperando desde ayer, bueno, de hecho la afectación ya empezó desde ayer, ¿no? Las bandas nubosas empezaron a invadir el sur de Sinaloa, posteriormente el centro, y quizá llegaron al norte. Y la prueba está que algunas estaciones del norte del estado reportaron precipitaciones por efecto de este sistema, que no son tan fuertes, pero aquí en Mazatlán, no esperábamos ya desde ayer que empezaran precipitaciones. El modelo cambia y nos pone precipitaciones ya moderadas a partir de la tarde de hoy. Sin embargo, pudimos ver, o pueden ver que algunas partes de la ciudad se enojaron, otras no se enojaron, y esa es la situación de las tormentas aisladas o precipitaciones aisladas que ha estado arrojando el ciclón Huila. Bueno, ya a partir de hoy en la noche, los modelos muestran ya precipitaciones un poco más fuertes, ¿no? Que podrían ser de hasta 50 o 75 milímetros, y ya para el sur del estado podrían ser mayores, y para Nayib y Jalisco podrían superar los 100 o 150 milímetros. De hecho, ya los han acumulado, el estado de Jalisco ha despertado precipitaciones de hasta 90 milímetros. Entonces, a medida que el sistema vaya acercándose, te echaría mentiras a qué horas, si te lo diría, porque ahorita se traslada a 13 kilómetros por hora, podría aumentar su movimiento de traslación, y entonces cambiar el pronóstico. Bueno, su rumbo ya está prácticamente definido hacia el sur de Sinaloa. Ahorita estamos monitoreando la atmósfera con un globo meteorológico que hacemos todos los días, cada 12 horas, para ver el estado atmosférico, y poder definir si el impacto sería para acá, pero al parecer ya está definido hacia esta región. Es probable que a partir de la noche se presenten algunas bandas con probabilidad de precipitación, y ahora, te digo también, se degradó, podría seguir degradándose, y a medida que se degrade empieza a salirse del campo que nos corresponde. Sí, la gente que vive en zonas bajas de riesgo, que no se atrevan a arriesgarse, a quedarse ahí, si hay precipitaciones, inmediatamente busquen el albergue, o aunque no haya precipitaciones, los busquen, ya están establecidos por protección civil, y no estén ahí haciéndose valientes. Si no pasó nada, pues, por lo menos disfrutó una buena comida en el albergue, ¿no? Sí, y si no pasó nada, pues, que digan que Hugo Nordel es un mentiroso, y no pasó nada. Sí.